Estoy muy feliz porque vengo a darle cumplimiento a un compromiso con ustedes. Ustedes recordarán, cuando vine les dije que íbamos a hacer el mercado nuevo. Y hoy ya nos han dado las características de lo que será este nuevo centro. Y también quiero nuevamente reafirmar dos cosas que les dije en aquella ocasión. La primera es que los locales van a ser para ustedes. No voy a permitir que gente ajena al mercado quiera venir a aprovecharse de quienes han trabajado durante tantos años aquí en el mercado de la vacacional. ¿Estamos de acuerdo? Quiero ratificar que no pagarán con un solo peso los cortos locales. Lo único que les pido es que lo conserven bien, como dijo el presidente. Conserven lo limpio, que no haya mucha choquera, que no haya mucha choquera, como dicen allá en la cuesta.